¿Lota? No ¿Cómo es Fría? ¿Te gustó? Está rica, mueve el brazo, mueve el brazo, aprovecha ¿Tú Diego? Esta sí está padre Pero todavía fuimos al chorro El chorro y son unas pilas más chiquitas Solo te cae el pie No sé si hay más grandes ahorita, si hace mucho pero Me picaron las hormigas entrando Pero aquí está bien agua, está bien padre Mira, te sales de aquí y ahí está ya la buta fría Ay jacuzzi Yo trabajé en un spa y pues ahí te costaba más de 1500 pesos meterte al agua caliente y luego al agua fría Aquí miren Naturalito, la naturaleza, todo lo que da Estoy sudando Es que está bien caliente Es que está bien caliente Echa el de aire ahora Vámonos para la fría Vámonos para la fría ¿Ya está aquí? Tiene helada, es una hielera Por otro lado también Me cedito a uno más Los hielos de los silencios Aquí está calientita porque viene bastante bien y aquí está caliente Y aquí está caliente A la fría Y aquí está caliente y aquí está caliente ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Mira cómo trae el extremado En el que vamos a acostarnos aquí Si mira, me lo grabé la estérdida de arriba ¿Dónde? ¿acá? Pásame la estérdida, ya se vayamos a caer ahí al agua No, pero se supone que no Aquí tenemos que estar, vamos a flotar ¿Quieres flotar? Bueno, pues esto puede Esta grande la estérdida ¿Está rica? Está bien rica el agua amigos, está calientita Irviendo 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 Este es uno de los Lugares más que pueden visitar amigos Aquí en Baja California Sur Explorando con Sergio Vázquez Como podemos se los vamos mostrando Porque ya ven todo lo que nos traemos para llegar al carro Y este Nos hubiera estado padre haberle sacado Otras tomas así con el drone hecho Pero pues Pues ya casi no En muchos lugares ya no dejan Ya no dejan volar los drones y todo eso Cada vez están más restringidos Cada vez son las ¿Cómo dicen? Son las naturales protegidas Entonces Pero bueno Volvemos donde se puede Donde den permiso, donde dejen Pero pues ahorita hay que disfrutar Y ya saben este es un lugar más que pueden visitar Ahorita vamos a sacar más tomas por allá